muy buenas noches bienvenidos al fin de semana que va a comenzar a partir de unas horas tendremos ya de asueto el sábado y el domingo la gran mayoría otros tantos tienen que trabajar seguimos pendiente como no del coronavirus de esta crisis que tenemos y que no encontramos la forma de resolver esta crisis que la estamos padeciendo todos nadie se libra de esto unos están enfermos ya otros lo han pasado y otros no se preocupen ustedes que lo pasaremos porque yo creo que esto es para todos y por mucho tiempo siento ser desesperanzador pero pero es lo que veo es lo que leo y es lo que creo la vacuna que ya está realizada se va a poner en marcha con brevedad pero también hay que ver ahora cuáles son sus resultados no olviden ustedes que las vacunas que se van a poner con brevedad en el mercado sanitario están sin las respectivas comprobaciones que habitualmente se hacen en las vacunas así que los conejillos de indias tenemos que ser vamos a ser los propios enfermos los propios usuarios con esto no les quiero desesperanzar sino al revés les quiero pedir que se insuflen de ánimo que sigan las instrucciones de las autoridades que ellos saben más que nosotros que es cierto que en un momento nos dicen una cosa y a los cinco minutos nos dicen la contraria pero no olviden ustedes que estamos ante una situación inédita una situación que nadie sabe por dónde atajarla y los políticos los presidentes los alcaldes los presidentes de diputación de las juntas hombre se les supone se les presupone y la demuestran la inteligencia pero con perdón no son dioses vamos a hablar con la primera invitada que tenemos esta noche que además también nos atañe le atañen esto que estamos hablando teresa sánchez presidenta de la asociación comarcal de diabéticos de yin qué tal cómo llevas cómo llevas el verano el verano estrictamente como el verano lo llevo bien disfrutando de unos pequeños baños disponemos en la familia de un campo y bajamos a bañarnos no hemos salido de vacaciones por evitar el contacto con respetar un poco que aprendemos a vivir totalmente totalmente es verdad que nos limita muchas cosas pero al final te adaptas el ser humano es tiene la capacidad de adaptarse a todo lo que a todo lo que se le ponga por delante cuesta porque la normalidad la pierdes y estamos encasillados en hacer todo como estamos acostumbrados las costumbres son muy malas a las costumbres pero en estos momentos no es conveniente pero al final nos adaptamos bastante bien y eso me esa aquí detrás de mí tengo una frase la nueva la nueva normalidad totalmente tenemos que adaptarnos a ella no sí 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 no y nos adaptamos y y la gente en distintas edades yo no te voy a preguntar por tu postura es lo cuidado no te voy a preguntar tú contesta lo que quieras que crees que ya se ha resuelto el asunto de los niños del colegio tú que eres tú que eres madre no te pregunto la respuesta de si tú crees o no crees en una cosa o en otra simplemente si crees que se ha resuelto la el problema si me quieres contestar más yo creo que resuelto no hay nada porque mientras que el que el coronavirus esté con nosotros no va a estar nada resuelto es verdad que hay situaciones en que los maestros están teniendo que hacer y resolver muchas cosas en muy poco tiempo el verano no se han dado las las instrucciones necesarias para que los colegios y ahora tienen que adaptarse van a poner muchos esfuerzos a nivel personal por el bien de nuestros hijos porque en la mayoría de todos son padres pero no tienen la culpa de las circunstancias que tienen hay que pensar estás hablando de los docentes de los maestros si empiezo hablando de los docentes los maestros hay que hay que ponerse en en su en su lugar para ellos todo es nuevo cuando empezó el kobe los sanitarios se adaptaron y fueron adaptándose poco a poco a las circunstancias y lo hicieron hicieron de una de una planta una planta kobe si necesitaban dos hicieron de ucis especial y separaban enfermedades según necesidad necesidad y yo creo que con los maestros va a pasar lo mismo se han adaptado en este en al final de con perdón al principio del confinamiento se adaptaron a las circunstancias habían profesores que por edad o por desuso no manejaban el ordenador como lo puede manejar un niño joven que sabe hacer de todo y se adaptaron a dar a dar clases virtuales yo creo que va a ser lo mismo colaborar colaborar todos todos tenemos miedo por supuesto nadie dice lo contrario pero hay que relajarse un poco y escuchar y intentar ponernos yo siempre intentar ponernos en la piel del otro e intentar decir antes estábamos hablando tú y yo y decíamos que bien habla el sano con el enfermo pero siempre si te pones en el lado de creo que la que la cosa se relaja los profesores también tienen ese miedo esa inquietud ellos también tienen familia vale creo que como responsables y docentes no van a en ningún momento no van a dejar de lado a nuestros hijos y como como madre de niños en grupo de riesgo miedo sí pero hay que normalizarlo todo hay que intentar enseñarles e inculcarles que si hay que hacer un protocolo antes de entrada clase de tomarse temperatura de lavarse las manos de llevarse un gel de cambiar una mascarilla eso sí es tan sencillo como que lo hagan y los niños son muy camaleónicos los niños adaptan muy bien igual que las personas mayores que lo están haciendo también muy bien todo entonces creo que lo tienen un poco difícil porque no les acompañan en algunas en algunos casos a nivel político y ahí sí que no me meto pero creo que lo tienen un poco difícil pero confío en su responsabilidad como personas y como docentes y lo van a hacer lo mejor que puedan dentro de los medios que no siempre son los que necesitan teresa me parece estupenda y nada más perfecta tu tu exposición sobre esta pregunta que te he hecho has hablado del grupo de de riesgo tus hijos están porque tú estás eres presidenta de una asociación de diabéticos que estamos yo también lo soy lo he dicho en muchas ocasiones cada vez que sale la ocasión lo digo y yo también yo también lo soy me cuido porque mi trabajo estoy todos los días para un lado para otro y tal e intento llevar una precaución y y en fin pues así así es que la diabetes teresa la diabetes es una enfermedad que trastoca el páncreas aparece no tiene edad no tiene de aparecer es verdad que cuando normalmente la diabetes tipo 1 la que aparecen los niños la diabetes tipo 2 en la que se dan personas mayores en personas de una edad en la que ya puedo entrar yo quiero decir no tienes que ser la que tengo yo y la que tienes tú que la de tipo 2 la de tipo 2 se da porque a lo largo de una vida no te has cuidado y el cuerpo llega un tope igual que una tensión igual que un no según otra enfermedad que te pueda un colesterol por ejemplo y a lo largo de una vida no te has cuidado y el cuerpo dice esto que aquí estoy vamos a echar el freno los niños no los niños simplemente el virus se despierta les aparece y tras unos factores que están ahí que pueden desembocar en diabetes o no llega un momento que aparece es verdad que el niño que sea propenso al final a lo largo de su vida va a aparecer la va a padecer no y la enfermedad como tal es deja de funcionar el páncreas necesitas insulina para metabolizar la energía que tu cuerpo desgasta para las células que necesitan el desarrollo de todo de todo nuestro quehacer diario entonces al no tener insulina el páncreas no fabricar pues entonces entras en un bucle porque necesitas pues eso que el cuerpo que la célula atrape la insulina y que los azúcares los distribuye a través de la sangre para poder realizar nuestro nuestro día a día te quería decir una cosa porque venía con la idea y no quiero que se me olvide a ver en la en la época que estamos ahora a raíz del confinamiento han habido muchos casos a ver el confinamiento nos ha sentado a todos bueno es verdad que había mucha gente que en casa hacía vídeos de gimnasia de tal pero no deja de habernos sentado a todos cuando los niños estaban haciendo las clases virtuales estábamos sentados cuando estaban jugando con ordenador o cuando con cualquier medio audiovisual están sentados esto que está provocando yo he leído muchas estadísticas y ha provocado un incremento en la masa corporal de los niños y de las personas mayores también es verdad y esto lo recuerdo con un poco de simpatía que cuando el confinamiento empezaron a permitirnos cuando entrábamos en la fase ya de volver a la normalidad de vuelta a la normalidad yo recuerdo que todo el mundo en ella andaba todo el mundo y me gustaba me gustaba porque claro la gente era como decir ya ya somos libres ya podemos y me gustaba de ver y queríamos pillar lo que habíamos dejado atrás sí y aparte de eso era como era la oportunidad de poder salir a la calle y yo veía muchísimos grupos de gente con su medida de seguridad andando y tal pero bueno era algo que yo decía pero bueno porque es verdad que llega un momento que tú si eres una persona que andas al final acabas viendo en tu hora a la misma persona andando pero yo veía que eso era excesivo por otra parte me daba alegría porque decía yo que bien porque estas personas no saben al final lo que se están beneficiando en lo que se están beneficiando una persona con una obesidad al final acaban una diabetes tipo 2 y es más y es más peligroso no quiero asustar a nadie pero es que más peligroso y es que es tan sencillo como irte a andar y te a pasear si eso eso te quiero preguntar fíjate que siendo siendo una enfermedad que está calificada como grave siendo una enfermedad que está calificada como grave que sencillo que es mantenerla porque hay muchísimas medicinas muchas medicinas que las tomamos habitualmente algunas de ellas y tal pero el andar cosa que yo por ejemplo no hago no hago porque porque no puedo y lo poquito que puedo pues tampoco lo hago es fenomenal para para esta enfermedad que quita te evita muchísimos problemas incluso te lleva a una normalidad para todo antonio el mero hecho de salir ya te está llenando los pulmones de oxígeno ya te está cambiando el relacionarte con personas a nivel psicológico a nivel deportivo te está te está recargando de energía y bueno si no si hablamos a nivel de enfermedad es que no necesitas más no necesitas pegarte unas horas en un determinado lugar machacándote en un gimnasio no simplemente andar pasear si es que es tan sencillo y luego controlar para gastar el azúcar que tienes de deceso en tu cuerpo totalmente y luego controlarte un poco el lo que es la alimentación una persona un diabético tipo 1 y tipo 2 necesita un buen control de alimentación bueno y te lo venía a decir por eso porque debido al confinamiento no es que hayan aumentado los casos pero si hay un alto elevado índice que a la larga pueda desarrollarse que quiero decir con esto que tengamos cuidado que nos salgamos a caminar que controlemos sobre todo en nuestra alimentación que incorporemos alimentos que nos da la tierra que lo más sano y lo mejor que inventamos hidratos de carbono que podemos meter hidratos de carbono proteínas grasas todo el cuerpo necesita todo pero siempre con con o sea con controlando lo que comemos controlando pero sobre todo intentando hacer algo de deporte pero por todo por lo que te decía por todo en esa en esa en esa exposición que tú estabas haciendo de la gente caminando y demás yo tengo una segunda pregunta estabas contenta te has puesto contenta porque veías a la gente caminar y demás pero aquello continúa o aquello funcionó en los días que no nos dejaban hablar podíamos salir podíamos pasear saludar ver a los conocidos pero no pararnos con ellos ahora que ya podemos pararnos e incluso sentarnos en la terraza del bar de la cafetería del restaurante seguimos andando no por eso te lo decía porque yo observé que como no ha llegado ahí claro que he visto tan contenta digo voy a amargarle un poquito a teresa yo yo veía que la gente andaba mucho y me daba mucha alegría pero por el bien de que ya el ser humano necesita relacionarse si es que el ser humano necesita tener contacto ya aparte de la familia con tus conocidos con tus eso te llena de de satisfactoriamente pero claro ya hemos pasado a poder hacer otro tipo de cosas y y la necesitas y las haces y ha pegado mucho bajón o sea ya la gente no estamos por la labor de seguir andando porque ahora tenemos la posibilidad bueno hasta hace bien poco tenemos una posibilidad un poco más amplia ya se están cerrando de poder sentarnos en la terraza pero es por el mero hecho de que a ver como nos han privado de alguna manera de nuestros quehacer diario ya no te digo es que están tan 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 duro porque ahora mismo una persona que hayan estado trabajando en servicios esenciales que han estado obligados a estar abierto obligados o necesariamente que estuvieran abierto pero yo pienso tanto en las personas que han tenido que dejar tanto atrás trabajos familias que las hay que están pasando situaciones por desgracia muy desagradables que cuando el ser humano nosotros vemos la luz es decir bueno es que ya nos permiten salir a una terraza es que ya nos permiten andar lo cogemos con con ansiedad pero es por eso porque nos han limitado en nuestro quehacer y hemos estado toda una vida haciendo lo que no nos ha apetecido y de repente que no te que no puedas hacerlo someterte a un control tan estricto teresa tú como presidenta me imagino que en el confinamiento habrán mantenido contacto con muchos de los asociados de la asociación de diabetes que os ponía nervioso os preocupaba ese estancamiento durante durante la pandemia durante el confinamiento mira como asociación te puedo contestar de dos maneras primero como asociación nos hemos tenido que quedar estancados luego aparte de nosotros tuvimos el cambio de local del cual no hemos podido disfrutar todavía hicimos la mudanza y nos confinaron cambio y está todo aquello que no hemos podido disfrutar actualmente tenemos que seguir un protocolo que está hablando con el con emilio el concejal un protocolo que tenemos que establecer con nuestros asociados para que ellos acudan a nuestro a nuestra a nuestra sala a nuestra a nuestra sede para poder ir para poder verlo es verdad que telefónicamente quien me ha buscado y ha tenido me ha encontrado y yo he intentado estar siempre al lado hay cosas que se me van de las manos pero no por nada porque es que están cambiando tantas cosas mira hay un caso de una familia que tiene también como yo tenía un niño diabético la hermana debutó en una diabetes que ha estado muy controlada o sea está como intentaron hacerle como para retener como para que no debutará al final la ciencia no ha podido y la niña debutó pues esta familia fíjate cómo ha cambiado las cosas te estoy hablando que hace 10 años un niño diabético por ejemplo tenía más recursos en la sociedad a nivel por ejemplo de la minupalía y actualmente no vamos hacia atrás más que ahora mucho más entonces claro te ves de una impotencia de no poder ayudar porque la ley está así es que ante eso como presidenta que haces puedes apoyar psicológicamente a esa persona pero es que la ley ya no ya no ya no permite eso es más si esa persona reclama que la minupalía sea reconocida de su hijo en un nivel mayor es que te se la quitan no es justo que gente que esté debutando ahora niños que estén debutando ahora que por ejemplo tengan una minupalía creo que están ahora incluso hasta un 4 por ciento nada más y haya otros otros niños con la misma enfermedad con la misma situación porque la enfermedad es es diabetes y es diabetes da igual que tengas 15 que tengas 2 y que a los niños que estén debutando ahora las ayudas del gobierno o la o la o logrado de discapacidad sean inferiores pero te estoy hablando de una barbaridad de un 4 por ciento hasta un 39 por ciento que daban anteriormente entonces es que hay tantas irregularidades y luego en segundo lugar bueno yo esta mañana lo que te comentaba hablando os han dado alguna explicación de por qué eso porque eso 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 es político eso vamos a explicar que no te pueden dar eso es político porque hay unas órdenes unas ordenanzas y las personas que son las que te juzgan en un tribunal en un tribunal médico tienen unas instrucciones y unas reglas a seguir por tanto es político no os han explicado nada no que los baremos se ajustan ahora eso es lo que hay en lo que hay y ya está y familias que se intentan reclamar pues ya saben que se arriesgan a a que le bajen no solamente que te lo suban y tal sino que no 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 que te pueden bajar el grado claro quitártelo nunca te lo van a quitar porque tienen derecho a algo pero porque la revisión ahora te va a llevar con los parámetros que tienen a menos claro normalmente los niños son definitivos es definitivo el grado de minimalidad definitivo por lo menos anteriormente ahora no creo que lo hagan de tal manera que que te lo quiten no se lo pueden quitar pero es injusto pero como muchas cosas en la vida es injusta y luego a nivel de asociación yo ya te digo estaba esta mañana hablando con Emilio tenemos que buscar un protocolo para que si un socio nuestro necesita ir a la asociación pues seguir un protocolo como hemos hecho tú y yo cuando hemos entrado aquí tú me has indicado que esto está desinfectado hemos cogido cada uno nuestro vaso me guarda la distancia de seguridad pues no mismo tenemos que adaptarlo nosotros a nuestros asociados problema que se me plantea pues que por ejemplo para el día mundial de la diabetes nosotros siempre hacemos las charlas conmemorativas yo este año no puedo hacer una charla conmemorativa en noviembre yo no puedo hacer la inauguración que quería con mis socios de mostrarles el local a nuevas instalaciones no puedo porque en primer lugar la mayoría de los socios tienen una edad y tienen aparte de ese grupo de riego tiene una edad que hay que considerar que el riesgo es mucho más elevado yo no puedo arriesgarme a poner en peligro a nadie por por algo tan sencillo como enseñar un local si, 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 te entiendo perfectamente y luego las charlas se pueden dar si, claro, reduciendo el el aforo pero ¿a quién le dices que no vaya? ¿quién eres tú para decirle a un socio tú sí y tú no? ¿se pueden hacer en dos veces? si, también lo hemos planteado ¿quién puede hacerlo dos veces? es decir, bueno, pues damos la misma charla respetamos el aforo y se puede dar dos veces, pero ¿es tan difícil? instituciones importantes aquí en EGIN importantes, seguidas y queridas han abierto la puerta hasta que el aforo se ha complementado una vez que el aforo ha estado, han cerrado la puerta yo no hago eso, Antonio ya, ya, ya va en contra de mis principios, como persona sí, sí, sí yo no hago eso porque entonces ¿qué hago? pero creo que dentro de las soluciones puede ser, sí es la más eficaz después está que choque contra tu conciencia el cerrarle la puerta a alguien pero si le avisas, Teresa si están avisados, no se la cierras ya, pero entonces es la ley de que el que madruga más sí, yo ahí no entraría, seguro es por decir algo yo madruga lo llevo mal pero bueno, sí es por quitarle un poco de de tristeza a esto que hay vamos a continuar en ese espacio de tiempo que te he preguntado si has estado en contacto con tus asociados otras personas enfermas que, bueno, pues habláis y determináis ¿has estado en contacto con los médicos? o el contacto con el médico si no ha sido necesario ¿no lo habéis tenido? si no ha sido necesario no lo hemos tenido a nivel personal los médicos cuando han tenido que hacer consultas con alguno de los socios tanto niños como adultos tengo entendido que lo que han ido haciendo ha sido si se ha podido evitar la consulta presencial se ha evitado es decir ha sido todo consulta mediante teléfono hoy en día para los niños existen algunos métodos la mayoría de los dispositivos que llevan se pueden descargar por ordenador mandas un e-mail al doctor el e-mail le llega como has estado tú procesalmente en los tres meses y tiene tus resultados tienes alguna entonces una vez que él ve tus datos y tal entonces hay una llamada telefónica si no hay algo que realmente el médico crea que es muy importante y que tienes que estar ha sido todo mediante teléfono por evitar el que por entrar a un hospital simplemente el diabético hoy Teresa con lo que estamos viviendo con lo que está sucediendo en la calle ya sabemos que en cualquier momento podemos coger la enfermedad el diabético hoy de qué forma está actuando aquí en el gym el diabético hoy de qué forma está actuando en el gym en la sociedad a la hora de cuidarse a la hora de salir a dar una vuelta a la hora de trabajar en fin sabe que en cualquier momento tiene una amenaza potente sobre él la tenemos todos pero el diabético un poco más de qué forma actúa es extremar mucho más las precauciones me explico por ejemplo tú tienes el protocolo de todo el mundo de llegar de lavarte las manos pero es no meter más miedo sino protegerte un poco más porque en tu caso a ver las personas con diabetes tipo 2 el COVID puede reaccionar a nivel respiratorio a nivel pulmonar y en las personas de tipo 1 el COVID empeora la cetoacidosis la cetoacidosis son niveles de acetona muy elevados tanto en sangre como en orina entonces vamos a intentar evitarlo ¿cómo? exagerando las medidas de seguridad yo he llegado a llegar y mi marido hemos llegado de trabajar perdón y no hemos intentado no mantener el contacto cercano a nuestros hijos porque todos vivimos yo no me he ido a otro sitio a vivir mis hijos están conmigo viviendo por evitar el que sea grave su enfermedad si pilla el COVID porque claro un COVID en una persona diabética pues como cualquier persona que tenga una enfermedad agrava todas las circunstancias que sean un condicionante y empeoren tu situación agrava todo entonces intentar yo siempre digo lo mismo medidas extremas exageradas Teresa y para ir finalizando ese local que me hablas que además me hablas con cariño de él cuando vais a intentar ponerlo ponerlo en condiciones para que tengas un lugar de encuentro porque volvemos a lo mismo con precauciones podemos salir podemos actuar podemos hacer una vida la nueva normalidad iba a decir casi que normal no la nueva normalidad entonces eso cuando lo vais a poner en marcha pues ¿quién te va a ayudar a eso? que no que de momento y con el trabajo no sé con lo que haya allí que no hayan personas de riego pues en principio como siempre confiando y agradeciendo en mi junta directiva las madres de otros niños y padres de otros niños diabéticos personas que no sean que no sean enfermas no normalmente en la junta directiva de hecho todos los que estamos actualmente menos una vocal pero bueno se ha tenido que ir a su país ella es de México somos personas que no tenemos diabetes de momento y bueno pues intentaremos que para finales de septiembre primero de octubre también es verdad que con el tiempo vacacional pues siempre en la asociación mía nos relajamos un poco dejamos descansar al personal y entonces queremos ponernos manos a la obra porque luego todos los socios que hemos ido viendo oye Teresa la cuota hay gente que claro está acostumbrada a subir a la asociación a pagar digo no preocuparos si hay un año que si no se puede pagar a lo largo de que ya se pagará no preocuparos lo principal es que estemos todos bien y que si el año que viene me tenéis que pagar dos cuotas me la pagáis no pasa nada absolutamente porque claro la asociación se mueve y se mantiene de las cuotas de nuestros socios los gastos que tenga lógicamente ahí está y mi ilusión mi ilusión es poder empezar a para octubre empezar a manejarnos ya pues Teresa te dejamos te damos las gracias te dejamos para que sigas pensando a ver de que forma vas a hacer esas charlas las vais a ofrecer porque por lo que has dicho y yo que sé que las trabajáis todos los años bueno pues tenéis ilusión en ellas además se aprende se dan unas explicaciones que no llegamos a ellas habitualmente en fin y la gente creo que pone atención a ellas esos datos los tendréis vosotros mejor que mejor que los tengo yo yo me limito a ver un poquito por allí y poco más que muchísimas gracias que sigáis trabajando de esa forma y suerte y saludos para todas las personas que sean diabéticos y que se cuiden que con ello van a ir adelante perfectamente muchas gracias Teresa gracias a vosotros Antonio te queda algo por decir pues que disfrutemos algún mensaje que quieras transmitir sí bueno pues en fin que a todos mis socios principalmente que estén tranquilos que que la asociación estamos parados pero estamos aquí por las circunstancias que se cuiden muchísimo pero bueno eso ya en general que se cuide todo el mundo muchísimo y que andemos por la vida pero un poco sin miedo con respeto al virus pero sin miedo Teresa me parecía mal que diera yo el mensaje el último mensaje y no lo digas tú que para eso eres tú la presidenta muchísimas gracias gracias a ti señoras y señores que nos vamos unos minutos a publicidad y nos cuidamos volvemos enseguida